Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En la Conferencia Anual de Desarrolladores de 2020, Huawei declaró que la compañía estaba desarrollando una nueva aplicación denominada My Huawei, para que sus fanáticos tuvieran varios servicios, pero en la comodidad de un solo lugar. Y posterior a varias pruebas beta, Huawei lanzó la aplicación My Huawei y la ha incluido en AppGallery e integra servicios como habilidades para videojuegos, Huawei Mall, Huawei Academy, Huawei Forum, tiendas cercanas, compras y otras características más. El día de hoy, en la cuenta oficial de Weibo, Huawei anunció My Huawei y la compañía invita a todos sus consumidores a utilizar esta aplicación y experimentar las funciones de la vida inteligente. My Huawei es un grupo de aplicaciones independientes como Huawei Club, Huawei Mobile Service, Game Center y Member Center. La razón principal para revelar esta aplicación es brindar servicios rápidos y de alta calidad para los usuarios en un solo lugar. Las características principales de My Huawei es el servicio íntimo, habilidades para videojuegos y compras genuinas y con absoluta seriedad. Así que si te interesan estos servicios, busca la aplicación My Huawei. Si te agrada el contenido del canal, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchas gracias. En junio próximo será lanzada la serie P50. En el primer trimestre de este 2021 han aparecido muchas noticias, filtraciones, rumores, informes y por supuesto bastantes renderizados de esta nueva línea de gama alta de Huawei. Antes del lanzamiento, los filtradores y los informadores han revelado la mayoría de especificaciones, el diseño y las variantes que tendrá la familia P50. Ahora sabemos que se conforma del P50, P50 Pro y P50 Pro Plus. Ahora, las imágenes que estás viendo son las carcasas que van a vender compañías independientes. No pertenecen a Huawei, lo cual confirma el diseño final que tendrá la serie P50. Por el momento, estas carcasas nos confirman el diseño del P50 y P50 Pro. Siguiendo el diseño de la carcasa, podemos decir que tiene dos aberturas en la parte inferior, para la carga USB tipo C y otra para los altavoces. En la parte superior hay una ranura para emisor de infrarrojos y bordes curvos en ambos lados. Mirando el lado derecho del estuche, presenta aberturas para botones de volumen y encendido. En la parte trasera tiene dos recortes circulares para el sistema de cámara y un orificio para el flash LED. La línea P50 ofrece un potente sistema de cámara, así como un nuevo diseño completamente distinto a lo que se había presentado en la serie P40. Aparte, ahora se sabe que la nueva serie P50 vendrá preinstalada con HarmonyOS. Huawei ha lanzado la última actualización de Huawei Assistant, la versión 21.0.25.304. Esta aplicación proporciona servicios diarios considerados precisos y de fácil acceso. Sus características principales son la búsqueda global, que permite buscar contenido local o en línea. Acceso instantáneo, ya que brinda atajos personalizables para que puedas acceder a su contenido favorito con un solo toque. Consejos de inteligencia artificial que muestran notificaciones y recordatorios a través de tarjetas inteligentes como acciones, deportes y tráfico, según tus necesidades y escenarios de uso específico. News Feed proporciona noticias personalizadas según la configuración regional de tu smartphone. En la descripción de este video puedes descargar la última aplicación del asistente de Huawei. ¿Cómo vas a utilizar el asistente de Huawei? Simplemente vas a deslizar el dedo hacia la derecha de la pantalla de inicio para acceder al asistente o hacia la izquierda si estás usando un idioma bidireccional. Huawei ha lanzado la última actualización de Huawei Music, la versión 12.11.17.304. Para poder disfrutar de Huawei Music en cualquier momento y en cualquier lugar, está disponible para que la descargues en la descripción de este video. Una vez que has descargado la última versión de la aplicación, Huawei Music tiene como objetivo proporcionarte una experiencia musical de alta calidad y para todos los escenarios, con un amplio catálogo de música para transmisión, estaciones. Disfrute de estaciones de radio diversificadas y personalizadas. Explora y descubre pistas de éxito global en listas de reproducción exclusivas y listas de reproducción seleccionadas. Disfruta de varios álbumes con los éxitos del momento. Tienes transmisión en todos los escenarios entre dispositivos. Huawei Music admite la transmisión en todos los escenarios y entre cualquier dispositivo Huawei, lo que permite disfrutar la música de alta calidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Te ayuda a identificar canciones en forma inteligente, con una base de datos sólida y un sistema de coincidencia de inteligencia artificial. A partir de ahora, encuentra las canciones que más te agradan. Ejecuta la música. La ejecución de música a través de Huawei Music puede ayudar a los usuarios a encontrar y hacer coincidir música adecuada de acuerdo a los BPM, que son las pulsaciones por minuto en ejecución del usuario. Y por supuesto, incluye el modo fiesta. Conecta varios smartphones Huawei y reproduce la misma canción simultáneamente para experimentar el sonido circundante. Así que te invito a que descargues Huawei Music en la descripción de este video. Muchos me han preguntado que qué smartphone de Huawei les puedo recomendar. Para toda la comunidad tecnológica, nos acercamos a un solo smartphone y este es el Huawei P30 Pro. Es el último gran smartphone de Huawei. Un smartphone con una cámara que fue un parteaguas en su momento. Y es el último gama alta de Huawei en tener los servicios de Google y la compatibilidad con todas las aplicaciones. Todos los smartphones de gama alta que llegaron después de él son fruto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y carecen por supuesto de los Google Mobile Service. Y solo se pueden descargar aplicaciones de AppGallery. Actualmente, si buscas en varias tiendas online, lo encuentras a un precio promedio de 500 dólares. Este smartphone se puso a la venta en el año 2019 con una de las mejores cámaras del mercado y es excelente en el día de hoy. Su precio en el lanzamiento rozaba los mil dólares. El P30 Pro es un gran smartphone que viene sobrado de potencia gracias al procesador Kiri 980, que es un gama alta de Huawei y cargado de herramientas de inteligencia artificial. Funciona con una batería de 4200 mAh y una pantalla OLED Full HD de 6.47 pulgadas y tiene certificación IP68 contra golpes y arañazos. A nivel fotográfico, solamente puedo decirte que fue el primer smartphone del mercado que cuenta con la capacidad de zoom óptico de 5 aumentos, gracias a un sistema de lentes periscópicos ingeniosamente diseñados, que utilizan un prisma para dirigir la luz a través de la óptica requerida sin hacer que este teléfono sea excesivamente grueso. Aquí hay un total de cuatro sensores, incluido el sensor de profundidad de tercera dimensión telefoto y una de un lado esta pregunta, te invito a que busques un P30 Pro en las tiendas en línea. Tiene excelente descuento en estos momentos y te llevas un extraordinario smartphone que te puede dar mucha alegría. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchas gracias. 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 Gracias.